Muy bien El problema nos dice ¿De cuántas maneras diferentes Pueden ubicarse alrededor De la fogata Cinco personas Si José y María Deben estar juntos Cuando hablamos alrededor de la fogata Ya no es necesario Que nos digan que están Equidistantes cada persona Muy bien Veamos el análisis A ver profesor Análisis Si analizamos el problema Veamos lo siguiente A ver profesor A ver Primero ¿Cuántas personas son? Cinco personas Ya Están alrededor de una fogata Ya está Listo Ya Entonces yo digo profesor Lo siguiente acá Vamos a remarcarlo mejor Porque Y aquí Ya Listo Ya Acá está la fogata Listo Ahí está la fogata Listo Vamos a evaluar este problema Dice José y María juntos José Y María juntos Si van a estar juntos Profesor Habría doble relación siguiente Observemos acá Mire Que se pongan ahí José y María O se pongan de este modo Vamos a ver de nuevo Por ser Que se ponga María Que se ponga María Y José Hay un intercambio En modo circular Sí Pero un ratito Calma tu furia Acá lo primero que estoy viendo Que ellos van a estar siempre juntos Puede estar así O pueden estar así Esto ¿Qué significa profesor? Que se está formando Un solo grupo Un solo grupo Y a este grupo Habrían solo dos casos Pero legalmente Esto de acá Profesor Ese análisis Es el grupo De dos Valores De dos personas Los cuales Se van a permutar No sería grupo Si no Ya bueno Se está formando grupo Pero permutable Porque quizás Puede haber tres Y entre ellos Se van a permutar Entonces Este valor Profesor Sería permutación De dos Lineal Uno a continuación De la otra Ahora Pongo a las otras personas Ya vamos Puedo decir La persona A La persona B La persona C Ellos dos Pueden cambiar con él Ellos Pueden cambiar con él Y de ese modo ¿Cuántos grupos movibles Tengo? Uno Dos Tres Y ellos mueven Como uno solo Cuatro Igualito Si a él lo cambio B C y A ¿Cuántos grupos movibles Tengo? Uno Dos Tres Y cuatro Entonces Grupos movibles Movibles Profesor Grupos movibles Tengo cuatro Y esto significa Permutación circular De los cuatro Porque esto va a ser como uno solo Y se van a cambiar entre ellos Mmm Claro Y pregunto ¿La respuesta es la unión de estos dos? Sí Porque ellos solo no dependen Depende la respuesta de todo Entonces digo Si un suceso necesita del otro Para llegar a la respuesta Dicho suceso se multiplica Acá Profesor Permutación de dos Es dos por uno Que es dos Dos por uno es dos Permutación circular de cuatro Es permutación de tres Es permutación de tres Porque es cuatro menos uno Cuando hablamos de modo circular Uno queda constante En todas permutaciones Y permutación de tres Sale seis Porque tres por dos por uno Seis Y este seis por dos La respuesta es doce Doce maneras o formas Que se ubiquen Estas cinco personas Siempre Donde esté José y María Juntos Ya saben mi querido amigo Siempre es importante Hacer El algoritmo El análisis Para concretar la solución Amigo El ingeniero Dino Sánchez Padilla